Una muestra de 200 estudiantes serán analizados a partir de una prueba de sangre, donde se evaluará cómo han sido afectados los organismos ante el COVID-19. Con las muestras de sangre se investigará si tuvieron o no la enfermedad y cuál ha sido el comportamiento del SARS-CoV-2 o COVID-19 en esta población. Y tiene la capacidad de detectar anticuerpos generados por cualquier tipo de variante que nosotros tengamos ahorita. ¿Cuál es la finalidad que se busca con este estudio, con esta investigación? Bueno, uno de los aspectos más importantes cuando usted está haciendo algo que se llama un estudio de prevalencia de serología, primero es demostrar el principio de que ya tenemos la capacidad de generar nuestras propias pruebas. Lo segundo es que cuando estamos hablando de la población estudiantil, nos va a permitir saber que previo a la vacunación cuántos ya habían estado expuestos. Y es un tipo de información que puede llegar a dar ideas a las autoridades y a los que toman decisiones, e incluso desde el punto de vista de la prevención, para los mismos estudiantes. Y de alguna manera pues ya ir planificando lo que es la parte del retorno, si es así como las metas que se están teniendo en una población como la Universidad de San Carlos de Guatemala, y puede servir como base para otras universidades. Los 200 son muestras de sangre. ¿Qué tipos de estudios son los que prevén ustedes realizar y qué equipo lo realizarán? Bueno, el equipo es un equipo multidisciplinario comprendido con químicos, biólogas, técnicos, biólogos, que son de la Facultad de Medicina, más también de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia. Son básicamente dos laboratorios que estamos comprobando. En sí, la muestra que estamos tomando ahorita es para poder detectar la inmunoglobulina G y cuantificarla. Y es específicamente para esto lo que estamos haciendo. Luego, estamos más adelante detectando otro tipo de aspectos en el estudio, cuando ya son positivos los pacientes, para poder determinar a través de hisopados nasofaringios, para otra fase que es más que todo relacionada con cultivo celular. Las muestras se tomarán antes de que los estudiantes reciban su primera dosis de la vacuna contra COVID-19, porque la idea es conocer cómo han estado expuestos ante la enfermedad. Los resultados se podrán tener en dos meses aproximadamente, y con ello se presentará a las autoridades para planificar cómo se podría dar el regreso a las clases universitarias presenciales.